Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a esta plataforma digital, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la sintonía de siempre. Este pasado domingo, 19 de mayo, se efectuaron en República Dominicana las elecciones presidenciales y congresuales. El PRM obtuvo una aplastante victoria, se llevó la mayoría de las senadurías, alrededor de 28 senadurías más o menos, porque hasta el momento de esta publicación todavía se estaba contando, pero ya el PRM llevaba una amplia ventaja. También el PRM arrasó en las diputaciones y, por supuesto, el presidente actual, Luis Abinader, fue reelecto con casi un 60% de los votos. Señores, como es la vida, poco antes de 2020, a principios de ese año, el PLD lo tenía todo. Tenía 29 senadurías, tenía la mayoría de las alcaldías, tenía la mayoría de las diputaciones, era un poder imponente, aplastante, político y económico. Y hoy, cuatro años después, el PLD no sacó una sola senaduría y, como partido, quedará en una tercera posición. Pero Leonel Fernández, en su momento, también fue un mesías para muchos. Era un todo poderoso de la política y, en esta ocasión, no llegó ni siquiera a un 30%. Un hombre que llegó a ganar elecciones presidenciales en este país hasta con un 60%, casi 20%. Y miren ustedes, ahora ni siquiera sacó la mitad de eso. Como cambian los tiempos, aunque ciertamente su partido político, la fuerza del pueblo, salió más fortalecido como partido en este proceso electoral, porque obtendrá alrededor de cuatro senadurías o más, porque todavía esos datos se están actualizando en la Junta Central Electoral. Y su hijo ganó la principal senaduría del país, la del Distrito Nacional. O sea que, como partido político, la fuerza del pueblo se fortaleció, aunque Leonel ya debe entender que él no va para parte como candidato a nada. Ya, retírate, quédate asesorando tu partido, asesorando tu hijo, para que no cometa las mismas faltas que usted cometió en la política. Pero al PRM que se vea en ese espejo del PLD y de la fuerza del pueblo, o mejor dicho, de Danilo y de Leonel. Leónel lo llegó a tener todo políticamente hablando. El PLD con Danilo lo obtuvo todo políticamente hablando. Hoy no tienen prácticamente ni la sombra del poder que tuvieron en esos tiempos. El PRM debe verse en ese espejo y dejar de lado la soberbia, la prepotencia y la arrogancia para que no terminen de la misma manera. Porque a pesar de la aplastante victoria del PRM, hubo una gran abstención electoral. Mucha gente no fue a votar. Se dice que en la circunscripción 3 de Europa hubo una abstención de alrededor del 70%. Ustedes saben lo que es eso. Cerca del 70% de los que estaban hábiles para votar en Europa no votaron. Pero aquí en República Dominicana la abstención también estuvo por las nubes. Y cuando salgan los datos ya definitivos, cuando termine el conteo, se sabrá exactamente de cuánto fue la abstención aquí, que se dice que fue muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está desencantada de los políticos. Decimos que ya la gente se está desencantando cada día más del PLD, de la misma fuerza del pueblo y del PRM. La gente se está hartando. Y eso debe llevarnos a una profunda reflexión. Otro de los aspectos de estas elecciones es que se evidenció que ya la religión no tiene la misma influencia que tenía en la política en tiempos anteriores. Las iglesias han perdido fuerzas, tanto las iglesias evangélicas como las católicas, ya que pastores y sacerdotes abiertamente llamaron a que no votaran por Luis Abinader por este favorecer a Palestina en unas votaciones de organismos internacionales. Pero la gente no le hizo caso a eso. La gente votó por quien entendía que debía votar o por quien ellos quisieron votar, en este caso, en las presidenciales, por Luis Abinader. O sea que la iglesia católica y la evangélica aquí en República Dominicana, cada día tienen menos poder político. También se demostró que a pesar del poder económico, cuando un candidato es popular y tiene el respaldo del pueblo, eso no vale para nada. Como en el caso de Omar Fernández, que le ganó al gobierno en el Distrito Nacional. Omar, que es un político joven, que ha sabido trillar su propio camino, a pesar de la sombra del padre, él ha ido haciendo su trabajo. Ahora, él también debe tomar en cuenta el mismo ejemplo de su padre, que ya no puede aspirar ni a una regiduría en este país. Y tratar de no cometer las mismas faltas políticas que cometió Leónel Fernández. Y Leónel debe entender que debe darle paso a su hijo y ya retirarse del primer plano del escenario político y quedarse tras bastidores, si él quiere que su partido pueda crecer en un futuro y tener una opción sólida presidencial. Hay mucha gente triste porque perdió el partido al que ellos estaban apoyando a la presidencia. Y le decimos a esas personas que traten cada día de depender menos de la política. Aquí hay gente que cree que la vida es un sueldito político, una botellita en la política. No, emprendan ustedes sus propios proyectos privados, pongan algún tipo de negocio, aunque sea pequeño y vayan creciendo en el tiempo. Porque entre menos dependen de la política, más los políticos respetarán a este pueblo en un futuro. Porque si hoy los políticos no respetan a este pueblo es porque nos hemos convertido en mendigos de los políticos. Y eso no debe ser así. Un pueblo debe fortalecerse de manera independiente al margen de la política. Para que los políticos entonces no nos traten como huérfanos, como indigentes y que nos respeten por lo que somos seres humanos y que no quieran comprar nuestras voluntades con un picapollo y 500 pesos. Entonces, déjese usted que cree que un sueldito político es la vida, déjese de eso y trabaje, eche para adelante, salga hacia adelante. Y si usted es joven, con más fe, estudie, prepárese. Y si va a incidir en la política, hágalo desde la preparación, desde el éxito individual, para que llegue usted poniendo sus propias reglas y no sea usted que lo humillen y que tenga que aguantar de todo en un partido o en un sistema político. Reflexiones de esta política. Todo pasa. El poder es pasajero. No importa quién lo tenga. Hoy lo tiene el PRM. Ayer lo tuvo el PLD con Danilo. Antes de ayer lo tuvo Leonel Fernández con el PLD también. Hoy lo tiene Luis con el PRM. Pero al PRM que pise fino para que no termine como el PLD. Este pueblo debe darse a respetar. Y los políticos deben respetar al pueblo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Hasta la próxima.